Eh, casi yo con el ritmo de... Sí. Me jodió. ¿Tú que dices, Nico? Hostia puta. Ahora dice Nico, pues no estoy de acuerdo, y ya. Estás mirando como eres tú y yo, ¿no? No, no, pa. ¡Tucupaque, tucupaque, tucupaque! ¡Por favor! Música Álvaro no lo mire así, Álvaro no lo mire así. ¿No se agendió con lo de los cayos veganos? Es que no es normal. Dice, a ver, puede que estén buenos, pero que no lo llamen cayos, que esos no son cayos. ¡Que culo! Yo te digo yo. Cayos veganos, o sea, no son cayos del trozo del estómago. Ah, mamá. O sea, son veganos, son trozos de... ¿Los cayos dan trozos del estómago? Sí, claro. De tripa, sí. Ay, me quedo en el morro y todo. Pero los calles siempre siguen... Ahí va, porque yo tenía tendencia buena y eso. Los calles siempre siguen las tripas del... Del estómago. Del estómago. Pero estómago se pone. Lo que pasa es que se le suele echar el morro y demás porque es menos creciendo. Sí, ahí da un toque más crunchy. Sí, un poquito menos. Un poquito... ... ... ... ...